Hola que tal, bienvenidos a todos, el día de hoy tengo un gran evento, un gran espacio que alguien dentro de sus actividades me hicieron un pequeño espacio para poder platicar para toda la gente de TikTok, esto es exclusivo para TikTok, así es, están haciendo estas colaboraciones, ellos están pues de gira, tour, pretemporada por acá, por el continente americano y pues los teníamos que aprovechar el día de hoy, estoy con Marcos Alonso y con Kepa, ¿cómo están? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, un poco cansados pero todo bien. ¿Cansados por qué? ¿A poco sí entrenan? Mucho entrenamiento, mucho entrenamiento, un poco de calor aquí en Las Vegas, pero bueno, poco a poco. Justo, ¿no? El calor está durísimo, ¿no? ¿No están acostumbrados, no? ¿O sí? Hombre, no es la mejor fecha para estar corriendo, ¿no? Es la mejor fecha para estar relajado en la playa, pero es lo que toca ahora y es verdad que aquí en Estados Unidos pues está haciendo mucho calor por los sitios que vamos. Mucha humedad aquí en Orlando, eso es lo que no estamos acostumbrados yo creo. Sí, claro, ¿no? Aparte que allá en Estados Unidos les encanta que el clima está calor y entran y parece un refrigerador todos lados, ¿no? El contraste, es grandísimo el contraste, es verdad, es verdad eso. Oye, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes de venir a jugar al continente americano? Hacen gira por todos lados, pero ahora están acá en este continente con este fútbol, con este tipo de gente, ¿cuál es la sensación? Dale, dale. Sí, yo creo que cada... solemos venir casi cada año y la verdad que se nota que cada vez hay más gente que le gusta el fútbol, ¿no? Los estadios cada vez están más llenos y bueno, es bonito, ¿no? Es bonito de ver eso y también pues poder jugar con nuestros aficionados de aquí que luego nos siguen durante todo el año, a través de redes sociales y todo, pues está bien aquí poder jugar delante de ellos y bueno, y disfrutar también tiempo fuera del campo viéndoles y que sí que conozcan un poco al equipo y que se lleve más el el soccer, como dicen aquí. Oye, ¿y qué aficionados tienen más ustedes? O sea, cuando van, no sé, al camión, las firmas, como latinos, americanos, hay de todo, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que hay de todo. Al final, el Chelsea es un club que sigue muchísima gente en todas partes del mundo y la verdad es que cuando venimos aquí a Estados Unidos notamos el calor de la gente, ¿no? Notamos cómo la gente cada vez aquí tiene más afición para el fútbol también, cómo es un deporte que está creciendo en este continente y notamos su calor, notamos muchísima gente que nos sigue, los estadios cuando jugamos están llenos, cada entrenamiento a puerta abierta también está lleno de gente, entonces es una cosa que al jugador le gusta, ¿no? Siempre pues practicar el deporte delante de toda la afición. Totalmente, oigan, ¿y han vacacionado por algún país de este continente? ¿Cuál sería alguno de los países que han estado vacacionando, no jugando? Bueno, pues casualmente por aquí en Estados Unidos, justo los dos estuvimos hace unos meses, un tiempo ya en Miami también. Sí, pasamos un par de días en Miami, es una ciudad que nos gusta, que nos gusta, que nos gusta mucho, sobre todo cuando en Londres hace un poquito más de frío, suele venir bien un poquito de calor. No, y aparte no está tan lejos, ¿no? No nos queda tan lejos de... ¿Y han tenido la oportunidad de venir a México o no les ha tocado? No, no, la gira hay que hablar, hay que hablar con los responsables para que amplíen la gira y hagamos un paso, hagamos un paso por México. Sí que nos hemos enfrentado a equipos de México, pero no, no, no en México. Ya, ahí sacan el primer partido en Cancún o en Tulum. Bueno, estaría mal todos hablarlo, ¿no? Oigan, para el año que viene. Sí, digo, para que se den una vuelta y ya de paso conocen. ¿Qué sensación les dejó el jugar contra el América? ¿Qué tal fue ese partido? Bueno, fue un buen partido, al final en un gran escenario, en un campo, en Las Vegas fue el partido, lleno de gente. Siempre es difícil el primer partido para nosotros, después del parón de verano, es el primer partido, después de pretemporada, las piernas están con mucha carga, pero bueno, se puede ver también la calidad de los equipos mexicanos, la intensidad que ponen en el terreno de juego y bueno, fue un partido bonito, yo creo, para ser el primero de pretemporada. Casi se llena el estadio, ahí estuve. Me dijeron muchas cosas mis seguidores porque yo le voy a la América y traí la del Chelsea. Entonces, digo, es un amistoso, ¿no? Hay que divertirse, hay que pasarla bien. ¿En la pretemporada ustedes en qué se enfocan más? ¿En el físico? ¿En conjunto entenderse mejor? Porque tienen un parón relativamente corto, por este calendario ya se modificó, pero aún así se desencanchan, ¿no? ¿En qué se enfocan más en la pretemporada? Bueno, sobre todo en prepararnos para el primer partido de liga, ¿no? Al final este tiempo está para eso, para recuperar la forma y para llegar al 100% al inicio de la temporada y bueno, pues obviamente siempre quieres ganar, aunque sea cualquier amistoso, aunque sea un partido en el entrenamiento, pero al final en este caso el resultado no es lo que más importa y es más la preparación, recuperar la forma física y bueno, en caso de los nuevos jugadores que también llegan nuevos, pues intentar ayudar a que se adapten, que entiendan rápido la forma en la que jugamos y bueno, y luego todo el equipo seguir mejorando, escuchar lo que dice el míster y seguir mejorando como equipo que bueno, que queremos seguir mejorando y queremos seguir compitiendo por todo. Sí, y me imagino que también el clima tan extremo les puede ayudar a tener una mejor condición el día que vuelvan a Londres o no. Bueno, puede ayudar, puede ayudar, pero más que el clima va a ayudar lo que hagamos en el campo, ¿no? Al final la preparación va a ser lo que hagamos en el campo, porque luego, bueno, es verdad que si en Londres jugásemos a estas temperaturas, pues estaría bien para aclimatarnos, pero seguro que cuando volvamos a Londres hará un poquito más de frío. Entonces, bueno, más que nada es el trabajo, el trabajo que hacemos en el campo el que va a contar para la temporada. Oye, y ustedes están ahorita en Estados Unidos, yo tengo 32, ustedes son más o menos de la edad, somos unos jóvenes, unos niños, ¿no? Casi. ¿Qué hacen en su tiempo libre en este rato, no? Pues ahorita están entrenando, la comida, pero ¿qué hacen en su tiempo libre? Un poco de todo, ¿no? Desde juntarte con los compañeros, por a las cartas, ayer... Dormir mucho también, dormir mucho, entre sesión y sesión, descansar, porque acabamos con sueño. Sí, descansar es importante también. Luego alguna vez hemos tenido alguna mañana libre, hemos organizado una comida o algo. Ayer algunos fueron a Universal, al parque de atracciones, nosotros nos quedamos aquí jugando al golf y, bueno, pues intentando pasar tiempo con tus compañeros y descansando entre entrenamiento y entrenamiento, que también es importante, después de la intensidad con la que entrenamos, descansar y estar listos para el próximo entreno. Sí, y me imagino que también deben de tener como que los drena la gente de la energía, ¿no? El estar ahí en el campo, las firmas o cosas que lleguen a tener las actividades, también les cansan, ¿cierto? Bueno, es algo que va dentro del pack, digamos, ¿no? Algo que va también... Al final es bonito también sentir el calor del aficionado, el sentir la gente de esta zona del mundo que quizá en el día a día en la liga no nos pueda ver de cerca, pues sentir su calor y, bueno, sentir que están cerca también, ¿no? Claro. Oye, y en el tema alimenticio, al final la comida de allá, de Europa, es totalmente diferente a la de acá. Me acuerdo, a mí me encanta, por ejemplo, la mostaza aquí, pero allá es... Perdón, pero es horrible, ¿no? El jugo de naranja aquí en México es muy bueno, en Estados Unidos es feo. ¿Les ha costado o les cuesta ese tipo de cosas ahora que están en la gira? Bueno, sí que se nota, sí que se nota más que nada la materia prima, digamos, ¿no? Algunos alimentos que son diferentes o algunos alimentos que en Europa quizá se usen menos, pues aquí se usan más o al revés. Pero al fin y al cabo llevamos, suele venir la expedición, suele venir muchísima gente, suele mostrar cocineros que se encargan un poco de cocinar y hay también gente que prepara las dietas, que prepara la alimentación. Entonces está todo muy cuidado, ¿no? A nosotros nos llega ya después de muchos filtros y lo más parecido a lo que estamos acostumbrados, sí. ¿Qué, así nada más como rápido, qué comida es la que les gusta más aquí que en Europa? Bueno, aquí es verdad que comemos mucha pasta, mucha pasta. O sea, no salimos de una alimentación al final de deportista, digamos, de, bueno, sin salirnos mucho del ABC para poder rendir en el campo, ¿no? No tenemos demasiado tiempo para probar. Probar. Señor, ¿y extrañan algo de la comida de allá en este mes que están? Bueno, no, al final es un mes, no es tanto tiempo, no es tanto tiempo. No da tiempo a extrañar tanto. Ok. Oye, y ahora que están en este tipo de gira, pretemporada, ¿qué les han parecido los estadios, los venues en donde están jugando? Bien, la verdad que el estadio de Las Vegas es espectacular. Creo que va a ser una de las sedes del Mundial de Estados Unidos y la verdad que en ese sentido muy bien. Luego en Charlotte también el estadio muy bonito, muy americano, muy bien preparado y la verdad que en ese sentido muy bien, grandes estadios. Se nota, se nota un poco la diferencia de Europa a Estados Unidos en cómo afrontan un partido, en cómo se afronta el espectáculo, todo el show de antes, durante el partido, el después, los juegos artificiales, eso. En Europa no estamos acostumbrados a eso, los campos no son tan show, digamos, ¿no? La gente va a ver el partido, anima, pero no se da tanta importancia al antes y al después quizá que se da aquí en Estados Unidos. Sí, totalmente, ¿no? El soccer, le dirían algunos, ¿no? Combinado con el fútbol. Hay cosas diferentes comparado con Europa, pero sí está divertido, está divertido esa emoción que le ponen al principio y al final. Y también los estadios, pues ya viene el Mundial, el próximo, el próximo Mundial, y se están preparando. ¿Creen que estén preparados totalmente para este reto en Estados Unidos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Al final es un país que sabe albergar pues grandísimos espectáculos, ¿no? Están preparados y tienen toda la capacidad para ello. Las infraestructuras podemos ver en los campos que hemos jugado estos dos últimos partidos. Seguro que el de mañana también son estadios espectaculares. Al final tienen tiempo por delante, tienen cuatro años por delante. Imagínate si ya están, si lo podrían albergar ahora mismo, pues imagínate a vista de cuatro años, ¿no? Es un país que tiene todo para hacerlo muy bien. Perfecto. Oye, ¿y para qué está el Chelsea esta temporada? Para todo, yo creo, ¿no? Es complicado hablar antes de tiempo, pero bueno, yo creo que el equipo tiene una calidad muy grande y bueno, ya venimos demostrando estos años que queremos competir por todo y bueno, pues a intentar mejorar esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que nos hagan poder pelear por la Premier y seguir compitiendo en todas las copas. Me parece perfecto y yo, el primer partido que tuvieron así, por así decirlo, duros, desencanchados, lo hicieron muy bien y yo creo que van a tener una gran temporada. Si me pudieran dar cada uno unas palabras para sus fans latinoamericanos que los estuvieron siguiendo durante estos partidos. Sobre todo agradecerles todo el apoyo que sentimos, que nos hacen llegar, transmitirles que nos llega, que sigan haciéndolo, que nosotros intentaremos hacer lo mejor posible por el club, por la camiseta y por todos los aficionados que nos siguen por todo el mundo y claro, poder brindarles los máximos títulos posibles. Muchas gracias por su apoyo, tanto durante la temporada como cuando venimos aquí. La verdad que estamos muy contentos de poder venir por aquí y jugar un poco más cerca y bueno, que sigan apoyando y a ver si pronto volvemos esta vez a un país de Latinoamérica. Deberían de, deberían de. Yo voy a empujar el partido América-Chelsea en Cancún, en Tulum o en Playa del Carmen. Pero les agradezco mucho por su tiempo. Sé que están no solamente ocupados entre nos, sino descansando y disfrutando también, pues este, pues el hotel, la ciudad, a sus compañeros y les agradezco mucho el tiempo. Gracias también a TikTok, Latam, que hizo esto posible. Los esperamos pronto, mucha suerte en todos sus partidos, mucha suerte en esta temporada. No suerte, éxito, ¿no? Porque la suerte se da, el éxito se trabaja y estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien en esta temporada. Muchas gracias, Marcos Alonso, muchas gracias, Kepa. Los dejo descansar, comer rico, jugar cartas, golf y entrenar mucho. Un abrazo, cuídense mucho. Deberían campear, no vemos.